Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente de Fenómenos Extraños. Bienvenidos una noche más aquí a nuestro humilde canal. Hoy tenemos un caso espectacular sobre contacto ocológico. Tenemos uno de esos casos que ponen los pelos de punta y tengo que darle especialmente las gracias a varias personas. Primero, a Diego Jaimes, que fue el primero que me recomendó este caso. Y también a nuestro amigo de la señal Ciencia y Misterios, que lo conocéis todo el mundo por aquí. A nuestro amigo Fernando Hildebrandt, que fue el que también me recomendó a viva voz de que este caso tenía que venir aquí. Y este mes tenemos una serie de casos bizarros que vamos a contar, ya que el día 22 vamos a contar aquí en exclusiva uno de los casos más bizarros que han sucedido en la geografía española y posiblemente de los más desconocidos. Seguramente tendremos a dos de los testigos que vivieron algo realmente increíble, pero increíble. Y bueno, no digo más porque va a ser algo realmente impresionante. Tenemos por aquí ya que está Antonio preparado. De hecho, hemos estado hablando ahora un ratito antes. Vamos a pasar un poco por el chat. Veo que está por aquí mi amiga Lledra, así que buenas noches. Mónica, buenas noches también. Yola, Reina, José Manuel, buenas noches. Quiromantes. Algún día espero que Quiromantes cuente su historia también ovni, que también tuvo una historia ovni muy interesante. Y espero que la cuente aquí en cámara. José Manuel, buenas noches. Chío, buenas noches también. Bueno, veo que el chat ya empieza a subir, ya empieza a volar. Rubén, muy buenas noches también. Vero Bojados, buenas noches. Bueno, ya veo que empieza ya esto a recibir varios mensajes. Y bueno, hoy tenemos, como digo, un gran caso. Osvaldo Greco, este caso te va a gustar. Hoy tenemos uno de esos casos grandes de los que a mí me gusta tanto contar y, sobre todo, que me gusta tanto apoyar. Y sin más preámbulos, voy a pasaros ya con Antonio. Vamos a ya ponerlo aquí en cámara. Antonio, ¿estás preparado? Hazme un OK a cámara. ¿Estás listo? Bueno, pues, venga. Vamos a pasar con Antonio. Está por aquí, te desmuteo ya. Y bienvenido, Antonio, aquí a Fenómenos Extraños. Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Gracias. Y bueno, hoy tenemos una noche especial porque tenemos un caso realmente espectacular para contar. Pero yo antes quería preguntar algo que suelo siempre preguntar a todas las personas que se inician en el canal. ¿Quién es Antonio realmente? ¿Quién es Antonio? Bueno, mi nombre es Antonio Kovacevic. Soy arquitecto de profesión. Vivo en Chile, en Santiago. Más o menos eso es, en pocas palabras. Tengo una empresa constructora. Me dedico a construir casas. Mi página web es kovacevic.cl. Tengo una vida de lo más normal. No bebo, no fumo. Me gusta comer nomás. Ese es mi vicio. Y nada más por ser una persona común y corriente, en pocas palabras. Y yo siempre digo que a todos los que nos ha tocado el misterio, es como que nos deja una huella muy profunda, ¿verdad? Esto estarás muy de acuerdo, que como que te engancha y ya no lo puedes dejar. Ya sea porque o bien te toca vivir una serie de sucesos extraños, como te tocó a vos y me ha tocado a mí, o bien porque empiezas a investigar y no paras. Pero cuéntanos un poquito por encima, ¿qué es lo que te atracó del misterio? Si fue a raíz de tus experiencias, que contaremos tres principales. ¿O ya tenías una especial devoción, interés por el misterio antes de tus experiencias? No, no. Primero que todo, yo considero que el misterio no es tan misterio. El misterio porque para la mayoría de las personas, lo que es común, tiene un parámetro muy limitado. O sea, para mí, tú al ver estas cosas, al vivir esta experiencia, entiendes que la realidad es mucho más amplia. Entonces, como una realidad ampliada, la que por alguna razón, ciertos seres o ciertas entidades te permiten visualizar. Yo no sé por qué, no todo el mundo ha podido tener esta experiencia, pero en mi caso, lo que me ha tocado ver a mí en particular, me hace pensar de que en realidad no es que sea un misterio, sino que hay una realidad mucho, pero infinitamente más amplia. La gente está muy encasillada en el auto, en el departamento, en el trabajo, en levantarse a las seis de la mañana y acostarse a las diez, y creen que esa es la realidad. Pero eso es verse la punta en la nariz nomás. La realidad es mucho más amplia. Exactamente. Yo pienso lo mismo y creo lo mismo. Después de haber vivido una ECM y haber estado unos minutos en ese otro lado, viéndome desde arriba, como me hacían una reanimación cardiopulmonar, pues yo puedo decir eso de que vivimos, solo vemos un porcentaje en nuestra realidad. De hecho, lo hemos discutido muchas veces, por ejemplo, con Carlos Alberto Yurchuk, un gran investigador de Argentina. discutimos mucho la teoría de que nosotros a lo mejor tenemos un 10% de la realidad. Pero ¿qué pasa si expandimos esa realidad? Por ejemplo, los medios tienen esa realidad aumentada. La gente que ha experimentado estos casos y en esa realidad aumentada es un gran misterio, y yo me decanto cada vez de que tenemos una visión muy limitada de la realidad, las personas en general, y que no se esfuerzan realmente en ver un poco más allá, en ir un poco más allá de sus límites. Es la sensación, no sé qué opinarás de todo esto, Antonio, pero es la sensación que me da, ¿no? De que nos enfocamos demasiado en lo que es del día a día, de ir a trabajar, volver y demás, pero no vamos un poco más allá de lo que nosotros podemos ver y percibir. ¿Qué opinas de esto? Sí, opino lo mismo. Estoy de acuerdo contigo. La realidad es mucho más amplia. Esto está en conocimiento de algunas personas. Las personas estratégicamente mantienen esto bajo reserva. No sé por qué razones. Yo creo que más que todo económica. Los lobbies deben ser muy inmenso. No se habla abiertamente de esto. Espero que con el tiempo eso decante y se cuente la verdad, porque ha sido muy fácil catalogar a la gente como yo de loco todo este tiempo. Y bueno, tú te vas a dar cuenta con el tiempo de que en realidad son tantas las personas que han tenido estas vivencias que sería muy extraño que hubieran tantos locos en el mundo. Yo voy a decir una cosa, y lo digo abiertamente. Bendita locura la que tenemos. Que nos llamen locos, da igual que nos llamen. Porque nosotros vamos un poco más allá. No nos conformamos con lo que nosotros vemos, sino que vamos un poco más allá de nuestros límites físicos, mentales, espirituales. Entonces, vamos un poco más allá. Y bendita locura la que tenemos, porque es la que nos va a permitir posiblemente, en un futuro, si Dios quiere, si lo que hay en el universo quiere, pues nos va a permitir conocer una verdad y una realidad. Y quizás, pues debido a las últimas noticias, sobre todo que ha habido con el tema de la desclasificación OVNI, que os recomiendo ver el programa de anoche de La Señal, pues quizás los que decían que estamos locos, no estamos tan locos. O sea, quizás no lo estamos tanto. Hay amigos. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, los que han vivido el CM pueden realmente evidenciar que el CM ha existido de verdad? O sea, que se han visto de otro lado y lo pueden demostrar. Quizás no estemos tan locos. Pero yo ahora quiero, Antonio, centrarme un poco en tus experiencias, en tus vivencias. Porque fueron tres experiencias las que me contaste, que realmente te marcaron, sobre todo la última. Y me gustaría, pues empezar con la primera. ¿Qué te pasó en la primera experiencia que vos tuviste con el fenómeno? Fue de muy menora. Tenía unos ocho o nueve años. De Santiago, de Chile. Comuna de San Bernardo, mi familia materna es de esa comuna. Y mira, yo te voy a ser bien franco con esta experiencia. Yo recuerdo una parte solamente de esta experiencia. Y mi compañero, con el que me tocó vivirla, me completó la otra parte. Entonces, yo te voy a conversar un poco primero lo que él narró. Y después yo me hago cargo de lo que yo viví. ¿Ok? Él me comentó, al completarme la experiencia ya de viejo. Esto nos pasó pequeño y viejo. Sobre los 20 años nos puntamos a conversar de esto una vez nomás. Veníamos caminando tipo 7 de la tarde, 6 de la tarde. Camino a casa. Él vivía justo al lado de la casa de los abuelos maternos míos. Entonces veníamos del colegio. Él me indica que en el cerro, o sea, el horizonte, lo que marca esas casas, son un cerro bien grande que está en la comuna. Es un cerro grande, largo, extenso, que cubre toda la comuna. Y él me dice que en el cerro veo unas luces. Yo la verdad, esa parte no la recuerdo, pero él me indica que luego de eso vimos todo blanco. Y aquí es lo que yo recuerdo. Esto es lo que yo recuerdo. Yo recuerdo, después de lo que él comenta, caer, o sea, descender, no caer, descender desde algo, en el aire, algo que me dejó caer, pero suspendido. No con fuerza, sino de manera sutil. Y yo caigo en cuatro patas, llamémoslo así, con la rodilla y las manos, me sujeté en el suelo. Y al lado lo veo caer a él de panza, es decir, cayó, no fuerte, Diego. Se dejó, lo posó esto, esta fuerza lo posó al lado mío, de panza. Él se pone de pie rápidamente y sale corriendo. Yo recuerdo esto que está iluminado. Y cuando miro hacia arriba, lo que veo fue un disco de unos ocho metros de diámetro, que tenía una wincha segmentada por todo el contorno, y cada segmento prendía y apagaba un color distinto. Muy rápido, muy armónico. Cuando yo miro eso, se me quitó toda la sensación de miedo, se experimenta una paz increíble. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo con mi compañero de curso, que se llama Antonio también, y la verdad que no lo recordamos hasta cuando ya éramos viejos, es decir, no discutimos de esto, hasta cuando ya éramos... Yo esto lo recordé un día almorzando con mi mamá. Le digo, mamá, mira, me ocurrió todo esto, lo que te acabo de narrar. Y mi mamá me dice, no, no puede ser una cosa así, y me hubieras dicho... Mira, agoté todas las instancias, le pregunté a todo el mundo, y todo el mundo me dijo que era un sueño. Hasta que me volví a encontrar con mi compañero, y cuando le pregunto, le dije, Antonio, ¿te acuerdas? Y mira, con él vivimos mucha experiencia, fuimos compañeros no solamente de colegio, sino de scout, fuimos a muchas partes, y él me dijo, del OVNI. Y yo le dije, sí, efectivamente, del OVNI. Me dijo, quédate tranquilo, porque eso lo vivimos, no es ningún sueño, eso pasó, y bueno, así fue la primera experiencia. La recordamos 10 años después. Sobre todo, es muy interesante esta experiencia, y además empezamos fuerte, porque... O sea, me tomaron, y nos dejaron en otro lado, es decir, para que eso quede claro, nos tomaron en un lugar, y nos dejaron, nos dejaron, sabían dónde vivíamos, ¿me entiendes? Eso es lo divertido. Nos tomaron en un lugar, y 200 metros nos dejaron fuera de la casa, en la puerta de la casa. Eso es más o menos para que tú te hagas la idea. Claro, donde caímos, eran las casas de nosotros, afuera de las casas. Ahí nos dejó esta cosa. Es que eso es lo interesante, porque hay muchos casos, por ejemplo, hay uno que se me ocurre aquí en España, el caso Scorza, en el cual, pues, fue también una experiencia compartida de un chico menos válido con su cuñado, si no recuerdo mal, durante una alerta OVNI. El famoso, este evento que se hace aquí en España para hacer la búsqueda de luces extrañas en el cielo. Y bueno, el asunto es que se tragaron en el coche donde iban, y bueno, perdieron incluso hasta tiempo, que no sabían dónde habían estado en dos horas, que se habían perdido en sus relojes, o sea, no sabían dónde se habían metido esas dos horas de variación, ¿no? Me recuerda mucho a eso, de no se saben tampoco ni dónde los dejaron, no recordaron prácticamente nada hasta que se hicieron una hipnosis. Y bueno, el asunto es que me recuerda un poco a este a este suceso. Además de otros que también pues que sucede. Recuerdo un caso en Argentina que acujeron a la persona y la dejaron a 500 kilómetros de donde de donde estaba. O sea, 500 kilómetros en un periquete. Casi nada, o sea, eso es mucho. Sí. Sí. Y además es que sobre todo eso de que es compartida, o sea, que la otra persona te pueda decir cuando tú la has preguntado ya directamente te diga el ovni, pues eso es que directamente es que esta persona estaba deseando contar lo demás. Estaba deseando contarlo y ver las... Hay un detalle. Hay un detalle. Cuando yo le pregunto a él, él me dice, él nunca vio la nave porque él no miró hacia arriba. Él recuerda solamente la luz. Él me decía pura luz, la luz blanca que no lo dejaba ver nada, que nos tomó en un lugar y nos dejó en otro. Pero él no miró arriba. Yo sí miré, yo sí vi la máquina. Era una máquina. Era una máquina como tú ves un automóvil. Era una máquina real. Era una máquina física que prendía y apagaba rápidamente la mente de color. la máquina era de un aluminio satinado de unos siete, ocho metros de diámetro más o menos. Y lo más destacable de todo es que tenía una huincha segmentada por debajo porque yo estaba exactamente abajo de la máquina. Yo estaba en el centro de la circunferencia por debajo para que se entienda. Yo le veía solo la panza. Por el contorno la huincha estaba segmentada de manera radial. cada segmento prendía y apagaba una luz muy rápido como un árbol navideño. Eso te deja absolutamente noqueado. Esas luces yo estoy seguro que más adelante te van a hipnotizar solamente con luces porque esta cosa me prendió y apagó unas luces y yo quedé como un conejo. Así fue. Exactamente. Es como que te ciega y te absorbe. Yo por ejemplo cuando vi aquel OVNI en 1998 a tan baja altura pues es como que te absorbe aquello yo no sé ni cuánto tiempo estuve mirándolo no lo calculé no tenía un reloj. Sí, esa es la palabra. Es como una es como yo he escuchado por ahí el concepto de campana de irrealidad. Es verdad ellos como que ellos manejan todo el entorno. No se cae un alfiler si no lo saben. Esa sensación me da a mí. Y con la segunda experiencia yo lo puedo confirmar es decir ellos manejan manipulan todo. No hay nada que esté al azar ahí por alguna razón es así. Exactamente, exactamente. Se me hace mucho también a veces pensar que sean como seres extradimensionales que se puedan manejar en varias dimensiones. No sé es una es una múltiples hipótesis que hay muchas teorías. si me pasa yo tengo un tema con esa hipótesis Diego yo creo que con la vastedad del universo eso es como querer rizar el rizo la verdad es ponerse demasiado ciútico la verdad que yo creo que son extraterrestres en un 99% eso es ¿sabes qué? Yo pongo el siguiente ejemplo es como ir caminando por la orilla del mar y encontrar un pez afuera y mira y decir que este pez viene probablemente de otra dimensión cuando tenemos tres cuartas partes del océano de la tierra entonces no tiene mucha lógica la vastedad del universo es tan grande y está en la cantidad de estrellas cada estrella con un potencial planeta que lo más lógico sea por ley de Ockham con lo más sentido lo que pasa es que el tema y dimensional le conviene a muchos poderes fácticos creo yo hoy día le conviene al tema religioso al tema económico le conviene explicarte esto pero a medias decirte sí pero no ¿está bien? entonces lo más probable es que sean extraterrestres y de muchas formas distintas yo creo que todos bípedos porque tienen que liberar las manos para desarrollar tecnología pero de muchas de muchos aspectos distintos o de o de o de la génesis genética distinta bueno por aquí están diciendo pues que te creen yo absolutamente también te creo Antonio porque yo he vivido también el el fenómeno aunque de menor manera en el caso OVNI más en lo paranormal pero también lo he vivido y la verdad esta experiencia que te conté no es nada para lo que te tengo que contar pues si eso es como es solamente una pincelada porque mira yo estoy dejando afuera un montón de cosas es decir yo he visto naves físicas la he visto como como avanzan el ver las velocidades de estos objetos es impresionante es decir tú ves como se estacionan y aceleran en segundos pero una velocidad increíble entonces yo estoy dejando fuera todas esas esas vivencias yo solamente te voy a contar las tres más importantes que son las que me tocó vivir esta que te narré hace poco fue la primera que recordé a los 17 18 años la segunda es donde tengo contacto con un humanoide llamémosle así que yo llamo hoy día mi maestro y la tercera es con dos humanoides distintos y esa la recordé inmediatamente es decir fue una cosa tremenda la última en términos no fue pacífica llamémosle así porque obviamente todas son conscientes Diego no hay nada que yo haya percibido extrasensorial o en los sueños o en dormitorio que son cosas que pueden ser explicadas de cierto modo a veces pero lo que yo viví lo viví despierto ¿me entiendes? caminando en la calle ¿me entiendes? no no es mi pieza llamémosle así exactamente exactamente yo creo que iba a decir que no todas las experiencias porque mucha gente cuando yo por ejemplo he publicitado este directo en algunos grupos pues directamente me han intentado machacar diciéndome que las experiencias ovni son siempre bonitas son siempre algo agradable etc no no señor no eso es como las ECM no siempre porque un alto porcentaje sean agradables no tiene por qué decir que existan las desagradables que existen obviamente y hemos contado alguna en el canal y y en los ovni pasa lo mismo pasa exactamente lo mismo no todas son agradables hay otras por ejemplo que incluso ha habido incluso temas ya sexuales de por medio en algunos casos que se han que se han corroborado ha habido casos realmente espeluznantes realmente y eso Diego Jaimes lo sabe que está por aquí mi amigo Diego Jaimes ha habido casos realmente espeluznantes pero y ahora me gustaría saber Antonio cuál fue tu tu segunda experiencia que bueno veo que estás un poco no 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 estaba me estaban alcanzando el cargador me estaban alcanzando el cargador del celular para no guiar en pana bueno siempre ese cargador salvador yo lo tengo por aquí también por si acaso claro yo ahora me gustaría saber cuál fue tu segunda experiencia y ese contacto con humanoide porque me interesan mucho estos casos sobre todo los contactos con humanoides me parecen realmente fascinantes estos sucesos si mira yo estaba estudiando ya arquitectura tengo 22 23 años más o menos y mi mamá me pasó la pieza más grande de su casa el dormitorio el cuarto más grande y estaba descansando yo mirando por la ventana que era una ventana que era un ventanal grande que era hacia el norte mi mamá tiene un port de acceso amplio el ventanal digamos el techo del port me cubría la visión total del cielo entonces yo veía el cielo pero parcelado un trozo humano y estaba mirando la estrella así apoyaba la ventana cuando una de las estrellas que estaba observando se movió y cuando se mueve la estrella yo decido salir hacia afuera hacia el patio llamémosle así abro la puerta salgo está el porch y ahí salgo al antejardín y ahí ya tengo toda la visión completa del cielo la estrella se seguía moviendo lentamente acercándose mi mamá también tiene casa en San Bernardo todo esto ocurrió ahí estas dos experiencias ya esto ya primera a las ocho esta a los veintidós y la estrellita esta se fue acercando chiquitita pequeña hacia el cerro del cerro chena y se se puso en una mira no se posó sino que giró dos veces sobre una de las cumbres ni la más alta ni la intermedia una cumbre X giró dos veces yo siempre he preguntado por qué he estado tentado muchas veces de volver hacia allá y llegar a esa cumbre mira bueno ya de viejo dándole tanta vuelta esto y la ilumina evidentemente la ilumina y yo logro ver desde la distancia cómo están los arbustos eso que estaba oscuro esta experiencia yo después saqué la cuenta que eran entre las nueve y las diez de la noche y esta luz iluminó la cumbrera de este cerro y después de eso se empezó a acercarse a mi posición y cuando se empieza a acercar a mi posición empieza a agrandarse esta luz nunca pasó a ser más grande que una simple moneda de esa de toda la vida y de pronto se apagó y cuando se apaga la luz veo que por esto está los postes del alumbrado público tienen como 15 metros esto venía como a 20 metros de altura por ahí venía un poquito sobre el alumbrado público y yo lo que veía que venía era igual que un frisbee esos que tú tirás en la playa en verano igual era eso así volaba venía así mi posición y me me sobrepasó por encima entonces yo le vi la panza y tenía tres riñones de color blanco estaban apagados ya no estaba prendido eso era blanco el disco era de un aluminio satinado de nuevo pero de esos como en los marcos perfiles de ventana esos aluminios no brillantes esto giró por un pino grande que tenía mi mamá y se estacionó en la mitad de la calle el disco tenía de diámetro como un metro no tenía más no era un disco grande de estos no era como un frisbee de un metro como esas tapas de alcantarilla de las calles más o menos de ese porte mira y cuando se posa en el suelo yo supe que era metálico porque cayó igual cuando tú dejas caer una moneda en una mesa así que gira que hace así que ondulea así ya me molé de alguna manera cuando se posa no sacó patas ni nada a eso me refiero ya se posó nomás se dejó caer así luego de eso este círculo este platillo pequeño levanta una luz como de dos metros en forma cilíndrica era una luz fría como una cápsula y dentro de la cápsula empiezan a aparecer puras chispitas puras como luciérnagas igual cuando tú haces un asado de carbón y lo soplas y salen muchas chispitas ya eso adentro adentro de este cono de luz por todas partes y estas chispitas muy rápidamente forman una figura antropomórfica adentro baja el cilindro de luz fría baja desaparece y queda una persona de pie en el disco una persona un hombre el hombre a todo esto cuando ocurre todo esto yo tenía un temblor en una pierna la pierna derecha que no podía contenerla ni afirmándola con las dos manos yo recuerdo digo que la tomaba la pierna con las dos manos y no la pierna era más fuerte que mi cuerpo hasta que mira hasta que me pongo de rodillas decir yo caigo de rodillas no es que yo pensé en arrodillarme no yo caigo de rodillas por el temblor al caer de rodillas no sigo temblando y entre manos cruzadas le digo maestro gracias por la oportunidad no sé por qué le dije así no sé pero después creo que la respuesta te la puedo dar después el ser ya que yo lo veo físicamente ahí de pie estamos separados por una reja una vereda y la mitad de la calle deben haber sido unos 7 metros de distancia el ser pone un pie bajo el disco que tenía de altura un pequeño peldaño no han sido más de 10 centímetros baja y empieza a caminar de una forma sincopada como fuera de esta realidad caminaba así como que el cuerpo le quedara chico esa sensación me daba me recuerda a la película Terminator 1 cuando el robot se quema en el camión y sale el robot caminando así así caminaba de una manera robótica eso me daba mucho mucho nervio es decir al verlo caminar así esa era una de las cosas porque nunca había visto algo así caminando ¿me entiendes? era una persona pero caminando como que le costaba mucho desplazarse cuando camina y se acerca la reja se me quita todo el temblor y me puedo poner de pie y ahí lo veo más cerca de lo que te veo aquí en la pantalla lo veo a 5 centímetros nos separaba una reja de fierro que era permeable es decir dejaba ver todo hacia afuera entre fierro y fierro había una separación de 10 centímetros entonces se veía todo ahí me di cuenta que era mira tenía la única diferencia que le veo yo es que tal vez la frente un poquito más alta ya más alto lo normal pero se compensaba con las cejas porque las cejas las tenía así a lo Jack Nicholson así hacia arriba bien y mira los rasgos árabes si me da si tengo que dar una definición los ojos eran como esos ojos color miel con estas pestañas largas así muy similar a los ojos de los árabes ¿ya? esa sensación me dio al verlo el pelo así casual ordenado como con las manos hasta los hombros venía en un traje ajustado al cuerpo así como los hombres ranas ¿cachai? de color azul marino bien oscuro dejaba a la vista el cuello y la cabeza y las manos lo demás estaba todo cubierto por el mismo traje aquí viene la cosa más extraña una de las más extrañas de todas él se acerca como para hablarme Diego y yo le pongo el oído izquierdo y empieza a sonar un chicharreo así igual que una radio fuera de banda igual lo mismo cuando tú sacas de banda una radio y entre medio de esta ¿cómo? perdón una frecuencia como una frecuencia como una frecuencia sí exactamente una frecuencia y en esa frecuencia él me dice que salga ¿me entiendes? en español yo salgo doy vuelta paso por el pino que se yo abro la puerta y por el rabillo del ojo me doy cuenta que los vecinos una generación menor que yo estaban jugando a la pelota en la calle por lo tanto por eso saco la cuenta que era entre las 9 y las 10 porque ya después de eso no jugaban ¿ya? cuando me giro ya en la calle sin la reja por medio lo veo y me da otro terror se me quitaba solamente cuando él se acercaba pero cuando estaba lejos era un terror pero cuando se me acercaba ya se me quitaba de nuevo el miedo él me hizo la demanda de que nos sentáramos en la vereda en la vereda en la casa de mi mamá tenía una diferencia entonces tú te sentabas y quedabas con los pies la plata banda entonces te podías sentar en la vereda él me hace una demanda de que nos sentemos ahí nos sentamos en la vereda y en ese momento justo cuando nos sentamos la pelota de los chiquillos de los niños que están jugando casi le pega el disco un pelotazo pasó por la orilla pero mira yo te lo narro y lo recuerdo pero me quedó grabado todos los detalles están grabados no es un recuerdo normal es un recuerdo que está grabado fotográficamente es decir yo recuerdo todos los detalles del tono de la noche todo veo pasar la pelota por la orilla no por el centro sino por la verma y casi le pega el disco porque el disco no estaba en la mitad de la calle estaba hacia la verma y pasa uno de los vecinitos que se llama Carlos Fabián pasa toma la pelota y me saluda me dice hola Toño hola le digo yo y miro de nuevo a este ser que estaba al lado y le digo maestro yo creo que voy a hacer cosas importantes y se echa para atrás y arruga esto aquí y me hace así no no me dice y de nuevo ah no de nuevo otra vez me habla y al hablar otra vez sale la frecuencia de banda y después ya no aparece más la frecuencia porque aparecen las palabras pero en español empieza la frecuencia y luego me dice no tú tendrás que trabajar por los demás y así las cosas vendrán a ti eso fue lo primero que me dijo fue un monólogo luego me dijo los maestros él mismo ocupó la palabra maestros los maestros están preocupados por tus constantes peticiones de pruebas yo todavía sigo preguntando retratando responder esa pregunta y la tercera me dijo mira todo te llegará en la vida pero será en el justo momento y en su justa medida me dijo se puso de pie y caminó al disco y yo lo seguí y yo en ese momento yo estaba seguro que estaba frente a una persona divina esa es la palabra que voy a ocupar y se me ocurrió pedirle que me sanara de cualquier enfermedad pero no lo hice porque como ya me había retado entonces no lo pensé sí y se subió al disco y aquí viene la cosa más extraordinaria porque yo lo vi a cinco centímetros ahora subió la luz la misma luz blanca está fría y ahora fue al revés las chispitas empezaron a salir a descomponerse igual que fuera una estatua de arena y cada granito de arena fue una chispita y cuando ya estaba semi descompuesto y le pregunte maestro ¿usted me puede decir su nombre? sí me dijo mi nombre es Hayoyel Hayayoyel te digo una cosa lo único que me habló en su idioma si es que este fuera así fue su nombre era una cosa que nunca escuché en mi vida muy difícil de retener ¿me entiendes? luego de eso que fue todo muy rápido se descompuso muy rápido bajó la luz y quedó el disco en el suelo el disco sube a una mediana altura se inclina y sale disparado pero increíble una velocidad increíble yo entro a mi casa anoto el arriba del microondas mi mamá manejaba siempre un cuaderno de matemática de nota y yo en una orilla anoto Hayayoyel eran puro diptongo así y llamo a mi familia qué sé yo y bajan todos pero con una con un semblante extraño yo yo esto creo que nunca lo contaba bajan todos con un semblante muy extraño era muy raro le dije les tengo que contar algo y les cuento y no me creían y fui a buscar a Carlos Fabián el de la pelota y yo lo llamo lo voy a buscar bien a la casa y está mi familia ahí y le digo Carlito cierto que yo estaba afuera sí me dijo yo le dije estaba con una persona me dijo no yo te saludé tú estabas solo y yo recuerdo ahí yo recuerdo desmayarme y cuando yo despierto al otro día no sé no tengo recuerdo de esto ¿me entiendes? esta situación también la vuelvo a recordar tiempo después y cuando converso con mi familia no recuerdan el incidente y cuando fui donde el Carlos Fabián pensó que estaba loco o sea cuando lo busqué pensó y estaba loco y la verdad que todo eso ocurrió pero como te lo estoy contando por alguna razón la experiencia no fue permitida que las otras personas la supieran así lo veo yo los mensajes me quedaron y bueno con los años al principio no le tomé mucha importancia y claro a medida que he ido envejeciendo yo tenía una pareja española y fue ella la que googleó el nombre yo nunca ni por curiosidad lo había hecho esto me pasó en los años donde el internet y las computadoras en Chile no eran muy populares todavía no llegaban año 97 98 antes en el 2000 y años después lo googleamos y efectivamente aparece un un algo que uno puede asemejar a lo que me dijo él y era como el el ángel guardián de los nacidos el 17 de marzo el día de mi cumpleaños esa es la segunda experiencia curiosa curiosa sobre todo hay varias connotaciones la primera es obviamente la de la lluvia de chispas ya que se da en algunos casos yo mismo he investigado un caso aquí en en Aragón que ocurrió una serie de lluvia de chispas procedentes de una nube de la que entraba y salía constantemente según los testigos que fueron varios un objeto extraño metálico y esto provocó una serie de lluvia de chispas que estaban en pleno verano casi todo el pueblo estaba en la piscina y lo vio casi todo el pueblo y yo quería preguntarte lo primero hay varias preguntas también en el chat yo quería preguntarte lo primero ¿cómo recuerdas esas chispas? o sea ¿recuerdas de qué color tenían y si las intentaste coger y quemaba? no no tenía alcance la primera vez que estaba fuera del rango donde yo estaba dentro de la casa todavía las chispas rebotaban adentro igual que las chispas que tú asusa el carbón que está prendido era una chispa cálida como como hubiera soltado un enjambre de luciérnagas dentro de una luz fría entonces el contraste era increíble rebotaba muy rápido a diferencia de las luciérnagas que son más lentas esto rebotaba muy rápido de manera igual que las chispas del carbón que saltan de manera azarosa ¿me entiendes? esto rebotaba por todo lado y todo después se juntó se amalgamó se atomizó en una forma antropomórfica cuando yo estaba al lado cuando el ser se fue ni siquiera se me ocurrió meter la mano adentro de eso no 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 ni siquiera lo pensé lo vi lo vi pero cerca esto no sé por qué me tocó vivir esto pero lo vi lo vi veía como se estaba descomponiendo grano a grano porque en este caso en el caso que yo cuento de que sucedió en el pueblo de Monegrillo sí que intentaron cogerlas estas chispas y se les hacían en la mano o sea no quemaban realmente no no llegaban a hacer daño y eso que parecían que estaban a roco vivo que saltaban como locas eso sí que lo decían que saltaban a una velocidad bastante grandiosa pero me llamó además uno de los testigos que estoy hablando hace poquitos días con él pues lo decía que salían como si fueran palomitas por todas partes como si fueran saltando pum 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 de la nube y bueno además eso lo vio mucha mucha gente por aquí no sé qué comentan aquí dice Diego Barranco nuestro amigo también de aquí de Misterios Aragón bueno de la radio PUNCAL Antonio está seguro de no haber estado en otra vida anterior en otro cuerpo que ocupiera la posibilidad que hubiese haber venido de otro planeta ¿le han practicado alguna vez alguna sesión de hipnosis? no no mira una vez lo conversamos con el Toño con el que vimos la primera experiencia pero él no se atreve y yo la verdad que tampoco estoy tan seguro porque como como la a ver el segundo mensaje era que no que los maestros estaban preocupados por mis constantes peticiones de prueba la verdad que era era verdad porque yo anteriormente a eso como había vivido esa primera experiencia vivía mirando hacia el cielo yo estaba mirando en ese momento otra vez el cielo y siempre tratando de pedir ver algo nuevamente de poder volver a sentir lo que sentí esa paz cuando vi esa máquina y la verdad que cuando me dijeron eso dejé de hacerlo nunca más he vuelto a estar mirando y estar preocupado de ver no la verdad que no porque yo ya sé que ese contacto existe que no es solamente en eso Diego me ha tocado ver cosas muy heavy me ha tocado detectar a personas que están enterradas en sueños ¿me entiendes? yo he tenido muchas experiencias locas entonces yo estoy contando las tres relacionadas a lo que yo creo ser extraterrestre a pesar de que no me dijeron que eran extraterrestres me habló y en ningún momento me dijo soy extraterrestre no no me dijo nada me dio tres mensajes fueron esos los mensajes y no me dijo nada más y me dio el nombre por aquí dice Verónica Cáceres en un viaje en avión yo logré ver un ovni en forma de huevo pero nadie más habló de eso estuve esperando a que alguien lo hiciera no sucedió y yo y no dije nada nosotros en una investigación con Luis Laguardia también vimos un objeto similar a un huevo metálico y además lo contaremos el día 22 porque va en relación con los sucesos que suceden por aquella por aquella zona y por aquí pues han estado comentando varios casos de hecho el propio de nuestro amigo Borja Quiromantes pues que él también tuvo de hecho él se vio su salud afectada con respecto a los sucesos ovni que él vivió y yo te quería preguntar también que esto es una pregunta que han hecho antes si en tu caso tu salud ya sea en estas experiencias que acabas de contar o en la tercera que la contaremos en breves si tu salud se vio resentida de alguna manera o sea si notaste algún cambio físico a raíz de todos estos de todos estos sucesos que viviste no la verdad que que no solamente como yo siempre le creo el tema intelectual gracias a mi maestro creo yo eso me tuvo un salto importante yo no sé si fuera algo sería eso por aquí pregunta también Beatriz por aquí comentan los lugareños esto se refiere a Navarra y a la zona norte de Aragón que hubo avistamientos avni hace años en las bardenas reales alguien sabe algo de esto si si que hubo de hecho es un lugar un punto caliente de avistamientos esta zona de parte de Aragón y sobre todo Navarra un gran desierto por cierto muy bonito de verlo donde se han rodado mogollón de películas western quería comentar Antonio que no se ve tu cámara no se te está viendo se te ha quedado congelado y bueno pues si que se ha habido casos allí de las bardenas reales no recuerdo ahora mismo alguno que me venga a la mente pero tendría que mirar un poco en los archivos y también por aquí dicen que bueno Marilu con Quintero pero a mí me avisan para que los vea pero no por telepatía sino es como una fusión en mi cuerpo mente y consciencia es inexplicable yo creo que tiene mucho que ver la consciencia también no sé que que pensará nuestro invitado Antonio pero parece ser que el tema de la conciencia sobre todo en las ECM pues tiene mucho que ver en todo esto o sea esa apertura mental o de la conciencia de nuestra mente pues es como que nos permite acceder a estos otros planos y aumentar esta realidad no sé qué piensas de todo esto mira yo yo pienso que estas experiencias son tan tan reales y tan vívidas que que no requieren tanto de una conciencia superior porque a mí me han me han pasado de manera tan mundana que no que no y mira yo estoy seguro que ellos controlan todo lo no hay nada al azar ni el más mínimo milímetro está todo todo está todo pensado es como que tienen un plan para algo por alguna razón y bueno y le echan para adelante y viene todo claro y no sale nada mal tiene una logística increíble llamémosle de esa manera bueno aquí nuestro querido invitado pues ha regalado 10 membresías así que muchas gracias y también ha hecho una una donación no sé cuánto es esto en euros pero son como como 30 euros como 30 euros más o menos muchas gracias muchas gracias Antonio la verdad que se agradece porque esto luego nos permite a nosotros hacer crecer el equipo coger nuevas cámaras coger nuevos elementos que nos viene muy bien por aquí dice Diego Barranco una pregunta que me parece muy interesante Antonio crea ciencia cierta que son de otro planeta o cabe la posibilidad que estén afincados en nuestro planeta o sea es decir que ellos ya los seres extraterrestres vivan por ejemplo en las fosas marianas a unos 11.000 metros de profundidad que estén entre nosotros es que están en todos lados yo creo que el universo está repartido así como están repartidos los países así lo veo yo y por alguna razón nosotros estamos aquí también yo la verdad que que no me gusta mucho teorizar con respecto a pero de que estos seres son autóctonos de este planeta no lo creo no lo creo son personas que viven pueden estar en todos los planetas que quieran es decir ya manejan el desplazamiento en el espacio-tiempo pueden traspasar muchas distancias no sabemos cómo pero de lo que sí estoy seguro que el fenómeno en un 99% de los casos que están documentados son extraterrestres son seres de otras estrellas llamémosle así no son interdimensional de otras puede ser sí un 1% de eso puede ser estos seres son extraterrestres que puedan tener capacidad tecnológica de hacer lo que quieran sí pero son extraterrestres son de otros mundos es una respuesta interesante quería agradecer también antes que nada aquí a Quiromantes que también ha hecho una donación para miembros del canal ha regalado cinco membresías así que muchas gracias nuestro amigo Quiro que siempre está por aquí y que espero un día que cuente su experiencia ovni que además es bastante interesante que la cuente aquí en vivo y en directo y por aquí dice sobre todo Osvaldo están entre nosotros familias enteras son desembarcadas y diseminadas por el mundo para hacer su trabajo y también decía Verónica Cáceres creo que están entre nosotros desde el principio de la vida yo también voy un poco por ese lado de que quizás esto ya esté desde nuestros inicios o realmente pero es algo que hoy por hoy lamentablemente no podemos demostrar pero por ejemplo algunas declaraciones que rescaté de Stephen Hawking que precisamente aunque no iban no descartaba el tema extraterrestre sí que dejaba un poco la puerta abierta de que pudiera existir de que realmente todo esto viniera ya desde el inicio al igual que el universo realmente y claro es algo muy muy interesante porque incluso por ejemplo aquí hay cuevas de la de la antigüedad de la época prehistórica que han dibujado estos seres como pueden imaginarse estas estos prehistóricos como pueden haberse lo imaginado dibujaban todo lo que veían entonces tuvieron contacto con estos seres en antaño es algo muy es algo muy que hay que tenerlo también en cuenta no todo se remonta a cuando sucedió lo de Kenneth Arno en 1947 1947 que parece ser que de antes no existían los OVNIs ya existían de antes claro hay narraciones previas hay información súper clara y hay personas que se han dedicado precisamente a estudiar todo previo Roswell y hay mucha 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 casuística mucho dato mucho está desde siempre como como dijo alguien es un fenómeno que ha acompañado la humanidad desde siempre ahora por qué no se manifiestan abiertamente por qué no bajan en una plaza y dicen bueno nosotros ese es el tema el por qué yo tengo mi tesis tengo mi tesis yo creo que que nos harían un profundo daño al hacer eso porque nosotros se lo hemos hecho a otras especies por ejemplo a los perros a los gatos a los animales domésticos le hemos hecho un profundo daño lo hemos hecho dependiente de nosotros entonces estos seres que son tan avanzados millones de años tal vez más avanzados no pueden hacer eso porque a lo mejor ya lo han hecho y es un desastre no puede interferir exactamente exactamente es como que interferirían un poco en nuestra realmente en toda nuestra evolución como interferirían en nuestra evolución imagínate hoy día estamos en guerra por papeles por pedazos de tierra y estos seres vienen saltando de un planeta a otro hace miles de años entonces de qué van a venir obviamente ellos vienen con la tecnología yo siempre tengo este siguiente ejemplo si nosotros Diego tenemos una máquina del tiempo y nos transportamos hace dos mil años o tres mil en plena construcción de las pirámides y nos traemos a un niño a un niño egipcio de esa época y lo ponemos acá si tú le entregas la educación y la tecnología el niño va a ser idéntico a nosotros si ese es el tema somos físicamente iguales o muy similares pero tecnológicamente una diferencia de millones de años tal vez y eso hace que sean otras personas con otro nivel todo lo que hagan ellos va a parecer magia para nosotros magia nosotros tenemos internet esto esto no debe ser nada para los niveles de todo esto de ser tan arcaico lo que tenemos nosotros para ellos así lo veo yo Diego bueno quería saludar también a Remika Urbex que está por aquí y a José de Spirit así que bienvenidos amigos y es que estos son realmente es algo apasionante y yo pienso Antonio que el fenómeno realmente nos ha elegido quizás para decir un mensaje para dictar un mensaje o tratar de descubrir la verdad pero está claro que a los que nos ha tocado vivir de cerca ya sea por una experiencia de FM o experiencias paranormales ovnis lo que sea nos ha elegido por alguna razón esto ya lo decía también en sus primeros años John Kiu parece ser que este fenómeno o lo que haya detrás te elige hace su función y luego te deja pero es como que en algunos casos deja la sensación que deja este mensaje como en tu caso como en el caso por ejemplo de un buen amigo mío que tuvo una FM y recibió un mensaje de una persona de alguien que él decía que era su madre biológica recibió un mensaje de que tenía algo que hacer en la vida de que tenía que descubrir una verdad entonces claro es como que te deja ese mensaje y luego te dejas pensando ¿qué será? ¿qué será? ¿qué puedo hacer yo para descubrir esta verdad? quizás nunca lo sepamos quizás solo lo sepamos cuando estemos en el otro lado es una es una reflexión que yo hago y yo ahora me gustaría sobre todo Antonio darte las gracias por querer contar estas experiencias lo primero de todo porque ahora vamos a ir con la más dura de todas con la que se lleva la palma como decimos en España pero sobre todo digo esto que contar estas cosas es de valientes y la gente que te llame loco o lo que quieran tú sabes lo que has vivido cada uno de nosotros sabemos lo que hemos vivido y nadie ni nada nos va a quitar lo que nosotros hemos experimentado y lo que hemos sentido para nosotros eso es una gran realidad bueno por supuesto es un placer yo lo veo así como un placer es como algo extraordinario que se te permitió ver a ti te ha tocado algo muy extraordinario que yo también he visto no personalmente pero de primera mano me han contado una experiencia increíble de experiencias de ese estilo incluso hay una muy famosa acá en mi país de una señora que estaba al borde de la muerte y un doctor le dice que tiene que operarse en Argentina y ella en un lapso de lucidez le dice al esposo eso y la lleva en Argentina resulta que ese doctor no existía en el hospital no pudieron andar con él nada fue una experiencia cercana a la muerte que se acercó a un cardiólogo a decirle que tenía que irse para otro lado y era precisamente por un destape de una arteria tapada hay otra experiencia también en cardiología de un señor de un cardiólogo que le viene un infarto mientras manejaba y una persona en moto se lo lleva al hospital y bueno gracias a esa gestión le salvaron la vida al cardiólogo cuando él trató de buscar a la persona resulta que esa persona era el papá de un niño que él le había operado el corazón pero con todos los testigos estos señores tienen todo que perder porque acá la cardiología es muy bien pagada Diego y estos señores no tienen para qué inventar estas cosas ¿me entiendes? y es increíble todas estas cosas son historias increíbles y nosotros deberíamos estar preocupados de este tipo de cosas estos son los temas realmente importantes para el ser humano y estamos preocupados de otras cosas andamos preocupados de mil cosas que no es lo importante lo importante porque yo creo que esas son otras dimensiones la experiencia tuya fue una experiencia en otro plano de otra dimensión uno al morir uno ya no tiene las tres dimensiones creo que tiene uno puede estar en todas partes se ha demostrado que el cerebro trabaja como en 11 dimensiones distintas entonces es otro mundo creo yo es otro plano exactamente exactamente y de hecho voy a decir un poco sobre el proyecto AWAR el proyecto Resurrección que está llevando San Parnia en el que parece ser que van a poder demostrar científicamente la existencia de ese otro plano van a poder demostrarlo realmente y ojo porque se vienen cosas grandes yo he podido acceder a algunos datos del proyecto AWAR ya lo contamos aquí en el canal y di las gracias al propio San Parnia también y a sus declaraciones de hecho espero algún día que esté aquí en San Parnia sé que es muy difícil pero por intentarlo que no quede y bueno también quiero decir que he regalado 5 membresías yo ahora mismo esta es mi cuenta personal Diego Urbex así que he regalado 5 membresías porque me he puesto muy contento estamos a punto de llegar a los 9.000 suscriptores y no hemos llegado ya así que en regalo por depositar esta confianza en nosotros sobre todo pues he decidido hacer este pequeño regalito de de membresías veo que a Osvaldo Greco le sigue sin tocar pese a que quiero que le toque alguna vez pero bueno le sigue sin tocar al pobre YouTube no te quiere amigo pero bueno la verdad que me pone muy contento pues el ver que poco a poco vamos llegando ya a la meta de los 10.000 y bueno pues ya vamos a ir un poco con la experiencia quizás la más impactante sí bueno la más impactante que te ha tocado sí fue una experiencia compartida con tu con tu pareja por aquel entonces sí y que realmente te marcó la vida realmente o sea hubo una antes y un después sí esta es una experiencia no cálida como las otras dos anteriores una experiencia fría fuerte por lo que me tocó ver yo en aquellos años estaba de pareja de una española muy buena moza de Badalona saludos para ella tuvimos muchos años juntos así que le tengo mucho aprecio y mucho respeto en ese tiempo vivíamos en una casa de dos plantas estábamos viendo tele a eso de las 10 de la noche y ella me dijo voy a subir entonces sube ella la escalera se acuesta y yo a los 5 minutos después decido apagar la tele y me voy a recostar en el sillón porque decidí quedarme abajo decidí quedarme abajo apago la tele y cuando me voy a recostar en el brazo del sillón teníamos a ella le gustaban estos Laura Ashley estos sillones grandes entonces yo mido un metro noventa cabía pero perfecto entonces me voy a estirar en el sillón y no alcanzo a poner la cabeza en el en el respaldo del brazo en el brazo del sillón cuando siento que quedo rígido duro apagué la tele me giro y quedo duro y siempre yo durmiendo con una luz prendida ojo no estaba oscuro estaba yo en el living el comedor al lado y la luz del comedor encendida yo nunca he dormido con algo apagado por lo mismo porque si apago la luz empiezo a sentir cosas y me complico desde que desde que estoy viviendo toda esta experiencia entonces yo siempre dejo algo prendido y miro y yo inmediatamente oye ahí me doy cuenta como son los traumas a pesar de que yo día a día no llevo el trauma de esta experiencia cuando quedé rígido entendí al tiro que venía una experiencia nueva al tiro al tiro lo recordé todo se vino todo lo sentí todo de nuevo y dije vienen de nuevo me dije yo mismo dije cerré afuera no saco nada con cerrar dije yo después muy rápido y en ese momento empiezo a ver que entra una luz por las ventanas que no que no cegaba sino que estaba iluminado por fuera y en ese momento yo fijo mi vista en la muralla que tenía unos ladrillos de esta era una de albañilería armada eran ladrillos de estos cerámicos pero industriales no de estos ladrillos a mano y empiezo a mirar los ladrillos y me doy cuenta que estaban vibrando a una velocidad increíble pero sin moverse del lugar sino que vibraban y vibraban a tal punto que se habían descompuesto que yo podía ver pelotitas ya en la griga había cambiado de forma eran puras pelotitas una al lado de otra entonces ¿qué me daba la sensación? que tú podías meter la mano por el muro y atravesarlo ¿se entiende? ¿cierto? entonces hicieron vibrar eso yo veo como esta cosa queda así con puras pelotitas que se puede atravesar y en ese momento siento que un ser o algo atraviesa un muro pero fuera de mi rango visual ese ser me toma del sillón y me pone con la espalda en el suelo y con las piernas arriba del sillón así como cuando cuando el profesor de educación física te pega con un pelotazo ¿no es cierto? y te pone la rodilla en el estómago así así me dejó muy rápido y el otro había entrado por atrás por la cocina yo sentí porque hacían ruido al entrar y el otro que viene por la cocina todo esto es muy rápido ese estaba justo en mi campo visual entonces sí o sí lo tenía que ver entonces cuando aparece ojo que no venían como caminando yo siento que venían flotando flotando no tocando el piso porque no se veía el movimiento de caminar sino que se veía como que venía en patines ya me voy de alguna manera cuando lo veo era un ser como de un metro sesenta no era no era muy alto no era como como mi maestro que era como de mi porte esto eran bajitos con un con un traje pero no tan ajustado el cuerpo este era como más un overol de color café café claro diría yo y tenía más cosas no era solamente de una pura un puro viaje sino que tenía tenía como como esto se notaban cosas aquí pero lo espeluznante no es eso lo que pasa es que es que cuando le veo el rostro era una cabeza bulbosa mucho más grande de lo normal no tenía pelo cuando lo veo esta criatura lo que tenía era una máscara de mi pareja en la cara había hecho como una máscara de la Katy y se la había puesto no sé por qué razón pero los ojos no los podía disimular y esto le quedaba hasta por aquí le quedaba todo el resto de la cabeza afuera pero había transformado su rostro en algo que yo pudiera a lo mejor no morirme de un infarto no sé y eso fue lo que lo veo y veo los ojos y ahí yo pierdo el conocimiento ahí pierdo el conocimiento al otro día en la mañana me levanto me siento en el sillón y baja cuando me escucha que yo despido que estoy sentado en el sillón baja Katy baja mi pareja al momento y me dijo ¿qué te pasó? yo le dije no, nada no me dijo te vinieron a visitar los ovnis me dijo los extraterrestres yo le dije ¿por qué? me dijo porque anoche cuando subí me acosté ya apagaste la tele una luz entró por la ventana de arriba también y no me dejó abrir los ojos y en ese momento dije ella misma se decía para sí son los extraterrestres que vienen a ver al toño así que ella misma dijo es así que no me voy a preocupar esa situación me ocurrió a mí y ella estaba de testigo y bueno quedó una cosa física de eso yo en ese momento estaba enfermo de un brazo de una axila tenía un problema que al principio pensaban que era cáncer y el polerón que esa es la parte extraordinaria Katy me llama en la tarde ese mismo día y me dice que me venga urgente cuando llego a la casa me muestra el polerón que estaba en la ropa sucia del lavado y me dice revísalo y lo reviso y debajo de la axila faltaba un círculo Diego igual que como que lo eras puesto un plato de té justo al polerón y se lo sacabas era perfecto el corte ella debe tener el polerón todavía si es que no lo ha botado a lo mejor con los años pero era tan impresionante ver eso porque después le echamos nosotros la culpa al perro pero el perro no tiene compás porque esta cuestión mira Diego yo te paso un polerón un compás un tipto de una tijera y tú no te haces un círculo tan perfecto debajo del brazo de un polerón polerón nosotros le llamamos estas cosas con gorro esto que tienen cierre aquí que son como de polar ¿me entiendes? que tienen capuchón eso eso que se ocupan así tipo basquetbolista eso eso le llamamos polerón es que este caso me recuerda a otro que hemos que hemos también que bueno que estoy tratando actualmente porque este es es algo reciente de visitantes de dormitorio y es lo que preguntaba preguntaba antes Diego Barranco que además tengo que anunciar que ha habido un caso reciente aquí en Zaragoza pocas semanas y que la propia persona nos ha contactado a ver nos lo ha dicho y bueno se está estudiando el suceso se está mirando a ver me tengo pensado quedar con la persona para para que me lo cuente en persona porque me lo me lo quiere contar pero es alguien que bueno tiene estudios importantes y que bueno no es la primera vez me dijo que le pasaba que le ha pasado muchas veces y que algún día le gustaría pues también contarlo estas experiencias bajo el punto de vista de la ciencia y vamos a hacer una quedada aquí en Zaragoza para para que nos cuente este suceso este este suceso extraño seguramente le diga a nuestro amigo Carlos Ollez que se venga también o a Carlos Bordanitz porque son expertos en el tema y por aquí preguntaba nuestro amigo José Spirit algo que yo me llevo preguntando mucho tiempo que también iría un poco en relación a todo lo que vivimos una pregunta y si todo el misterio psicofonías etcétera es todo de ellos es todo producido por ellos por los extraterrestres seres extradimensionales por estos seres si todo el misterio en general está producido por ellos no sé qué podrías decir vos Antonio con respecto a esto en función a tu voz no lo creo son fenómenos distintos en modo de ver porque incluso hay experiencias de personas que han tenido contacto con extraterrestres a los que le han preguntado cómo saben hablar cierto idioma cómo saben hablar español inglés y ellos ellos han respondido de que esa información la toman efectivamente de la dimensión de las personas fallecidas entonces efectivamente estos seres son capaces de desplazarse por dimensiones seguramente por algo parecido a la experiencia que tuviste tú que tú saltaste a otra dimensión ¿me entiendes? ya no estaba en la dimensión terrenal ellos sacan los idiomas supuestamente la respuesta que le han dado algunas personas por ahí de ese manto yo creo que los fenómenos son muy infinitos no hay que olvidar el extraterrestre que falleció en el bosque de Bottenbiken que yo siempre lo cito cuando puedo que venía de la constelación del águila en Noruega por algún desperfecto la nave le falló y un grupo de leñadores lo tomaron y este ser les dijo primero que todo que hemos venido aquí en contra de nuestra voluntad y nos vamos en contra de ella pero seguido de eso les dijo que la vida era niebla es decir estoy seguro que tampoco ellos tienen la claridad total de todo el conocimiento porque también es infinito entonces están en un en un nivel como nosotros estamos en otro ¿me entiendes? porque si yo hoy día viajo con el tiempo al hombre de cromañón en una caverna llevo un celular un smartphone nos verían al prender una linterna que somos dioses pero no lo somos estamos niveles tecnológicos avanzados a pesar de que físicamente somos iguales eso nos pasa con ellos ellos están en un nivel superior de tecnología y avance científico pero tampoco lo conocen todo porque todo es infinito eso es lo que yo pienso exactamente además con las distancias que hay en el universo se me hace muy complejo es que lo decía el propio Carl Sagan la probabilidad de que estemos solos en el universo es tan ínfima que es irrisoria es irrisoria y por aquí Osvaldo Greco comenta me llama mucho la atención el detalle de la careta me supongo que o era muy ajeno al humano o tenía la misma cara de Antonio no no la cara la cara que él se puso encima era la de mi pareja la de Katy no la mía se puso como una máscara de ella pero una muy mala máscara se veía no le tapaba nada la cabeza era enorme la cabeza se la puso encima y los ojos de esos seres son increíblemente profundos esos seres no es como el otro yo soy un hombre heterosexual pero ese hombre que en mi maestro era perfecto era un hombre 10 atlético perfecto las facciones todo es simétrico pero esto no porque esto eran eran otros seres bueno quiero comentar que si veis algunos flashes es que la linterna que tengo aquí delante está fallando un poco así que por eso por si se ve algún flash raro o alguna cosa extraña pues que sepáis que es eso que directamente se me está apagando la linterna así que siempre pasa cuando hablamos de estas cosas que algo se tiene que apagar me pasa muchas veces en las experimentaciones de campo en lo paranormal cuando voy a investigar a sitios supuestamente encantados hay veces que las linternas directamente se funden y salen ardiendo y bueno pues nos quedamos a oscuras como alguna vez ha pasado y yo ahora quería preguntarte sobre todo me llama mucho la atención esto físico este elemento físico que vos tuviste sobre todo porque decías que tenías mal el brazo por aquel entonces y notaste alguna mejoría en el brazo no 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 para nada a mí a mí me salvó la ciencia médica no esto yo no no atribuyo ninguna sanación ni nada a pesar de que si estoy seguro que si tú le pides a tu maestro que te ayuden en algo te van a ayudar yo estoy 100% seguro que en este momento están escuchando todo es decir no se les va ningún detalle de nada nos tienen absolutamente monitoreado igual como alguien tendría monitoreado su ganado así así lo veo un poco de la misma manera están están mira yo yo llego hasta la hasta la hasta hasta Moisés con esto es decir pide que se te va a conceder es porque te están escuchando todas las experiencias para atrás han sido confundidas pero siempre han sido con estos seres se me hace se me hace curioso ¿no? es que este este detalle de que pues aquí te hicieran este como si te quisieran intervenir quizás no sé no no eso fue una yo lo cuento como anécdota que faltaba ese trozo de material ahí pero pero que yo me haya curado con eso no 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 a mí me me operaron varias veces acá en la los médicos terrestres ya me molé de esa manera y ya hoy día estoy bien y por suerte no fue cáncer no sé si lo cambiaron de cáncer algo menos grave no sé pero pero no fue al final saben que era cáncer y finalmente no fue así que bueno por aquí preguntan sobre si que lo que se pasó el otro día por Valencia por España por los cielos de España que además aquí corrieron ríos de tinta si era realmente un bólido según las teorías que las y bueno todas las explicaciones que ha habido oficiales fue que era un misil no es decir sin carga que esto fue lanzado desde Francia y que bueno pues iba directo al mar es la hipótesis bueno la explicación la explicación oficial que dieron los 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 periódicos medios de comunicación etcétera se ha hablado mucho y bueno pues todo parece indicar que sí que pudiera ir en función al tema de del misil pero yo por ejemplo sí que he oído hace poco un caso de que un un caza bombardero supuestamente salió a intervenir un objeto volante no identificado en Sevilla no he podido investigar más del caso no he podido saber más yo trabajo al lado de la base aérea de Zaragoza donde salen a intervenir estos objetos no sé nada del caso actualmente no lo he podido investigar pero sí que lo lo miraremos a ver y bueno además estos temas de misiles son hechos según me confirmaron algunos militares que he podido preguntar que son hechos con el permiso es decir que está permitido el gobierno bueno de España lo sabía entonces está totalmente legalizado y permitido y que se hacen de manera habitual sin que la gente se dé cuenta se hace de manera bastante habitual para probar el alcance de los misiles bueno dicho esto y ahora quería hacerte otra pregunta Antonio si vos notaste una variación del tiempo o sea si en cualquiera de estas experiencias ya sabemos que sí que notaste una variación en cuanto a la distancia pero si notaste algún tipo de cambio en el tiempo es decir como si para ti pasaran minutos y en realidad le han pasado por ejemplo de dos a tres horas no no la verdad que no porque fue siempre lineal no no recuerdo porque cuando nos tomaron no sé cuánto tiempo pasó porque ellos se encargan de borrarte el recuerdo ¿me entiendes? salvo la última experiencia donde seguramente yo ya estaba preparado para para no olvidarla que no había problema se pusieron la máscara nomás de mi novia encima se alteraron un poquito la apariencia y ya pero las experiencias anteriores yo las terminaba recordando después de un tiempo es decir algo pasaba que me nublaba el recuerdo ¿me entiendes? entonces probablemente haya pasado eso pero pero que yo lo recuerde conscientemente no es que eso me parece muy interesante porque por ejemplo en mi caso tampoco sucedió pero si en la FM sí porque hubo una variación bastante grande pero por ejemplo en mi caso tampoco sucedió nada oye Diego con respecto a tu caso te quería hacer una pregunta yo porque sabes que me tengo que ir a clase te aviso pero te quería hacer una pregunta no me puedo ir sin hacerte la pregunta tú dijiste que al final vistes como algo como una oscuridad eso fue como el final tu experiencia la has contado tú públicamente ¿no? sí sí lo he contado públicamente y yo pienso que sí que fue el final de la experiencia o cuando yo volví al cuerpo pero esa oscuridad a mí me pareció muy tranquilizadora o sea como una paz realmente increíble y eso que mi experiencia empezó siendo negativa porque yo empecé preocupándome por mis familiares con una tristeza me sentía triste por abandonar este mundo pero luego empecé a sentir pues una sensación de paz amor y eso que no vi ni túnel no vi ni luz no vi seres fallecidos nada de eso yo solo simplemente era una sensación extrasensorial donde yo me veía como desde arriba como hacían la RCP y como me salvaban la vida directamente yo solo me vi en eso pasaron según dijeron algunas personas fueron 5 o 10 minutos para mí fue todo como a cámara a veces lenta a veces rápida mal pero yo luego en esa oscuridad duró segundos duró unos segundos para mí duró muy poco pero ¿sabes cuánto había pasado cuando yo desperté? ¿sabes cuánto había pasado? pues casi unas 5 horas ¡Wow! ¡Claro! desperté directamente en el hospital ya en la tarde en la unidad de cuidados intensivos y de hecho yo me asusté porque llevaba máscara de oxígeno llevaba un montón de cables estaba todo lleno de cables y estaba en la unidad de la UCI o sea había estado muy mal directamente había estado cuando te meten ahí es que tu vida pues ha corrido peligro y de hecho tenía yo hasta un cardiólogo bueno una cardióloga que le mando un fuerte saludo la tenía adjudicada para mí solo o sea tenía una cardióloga que estaba en una saleta contigua solo para mí la habían adjudicado y por si acaso yo tenía otro episodio que me volvió a pasar en el hospital pero no llegó tal de ECM ahí me pudieron controlar rápido y claro pues de pasar la noche allí sobre todo estando solo porque yo claro yo estaba de haber estado durmiendo durante tantas horas en aquel sedación pues luego por la noche la pasé prácticamente despierto escuchando la radio escuchando programas de misterio y bueno pues era una era algo realmente impresionante estar en esa sala allí pues lleno de aparatos prácticamente tenía los dos brazos con goteros tenía como cables metidos por aquí por dentro las venas en los dos brazos estaba completamente inmovilizado no me podía mover de hecho lo tenía prohibido de hecho solo me podía recostar un poco pero no podía ni andar ni nada de eso nada 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 me tenía que estar en la cama todo el día prácticamente hasta que ya más o menos me estabilicé y ya pude pasar a planta pero bueno yo recuerdo sobre todo la cara de mis padres la cara de mi hermano de que casi pierden a un familiar suyo y la preocupación los lloros de mi madre nunca se me van a quitar de la cabeza o sea nunca nunca se me va a quitar eso esa preocupación que tenía nunca jamás lo voy a olvidar y esa experiencia para mí va a quedar para mí en el fondo de mi corazón para siempre y yo pienso que esa oscuridad realmente era cuando yo lo que interpreto era que iba a volver al cuerpo algunos lo atribuyen algunos atribuyen esta oscuridad a algo negativo también a un elemento negativo porque según los estudios de las ECM esta oscuridad quiere decir como que te absorbe algo negativo y que incluso a mucha gente le provoca ateísmo es decir se vuelven ateos cristianos que creen mucho en el tema de Dios etcétera han tenido un tipo de ECM de este tipo y se vuelven ateos no creen en nada porque dudan hasta de su propia existencia es como que en algunas ECM por poner un ejemplo la gente duda de la existencia de todo y creen que todo es una matrix o sea creen que todo es una simulación como que todo había sido una simulación y todo es una matrix entonces claro es es una cosa muy 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 curiosa y bueno ya para ir finalizando la verdad que me me pegaría ahora hablando contigo Antonio pero vamos a continuar por el chat por el whatsapp desde luego vamos a continuar porque la verdad es que ha estado súper interesante tu tu experiencia pero lamentablemente el deber es algo que hay que hacer el deber es algo que hay que cumplir hay que dar clase como dijo hay que cumplir con las cosas y bueno pues para mí ha sido un auténtico lujo tenerte aquí Antonio espero que te hayas sentido cómodo muchas gracias estos temas provocan también tensión no es agradable contarlos no es nada agradable mira yo llegué nada es casualidad en la vida yo tenía la necesidad y tenía la obligación de contar esto en tu canal el destino sabe solo por qué yo no creo las casualidades así que yo estoy cumpliendo mi parte la experiencia está contada todo juro ante ante mi propio maestro que todo lo que viví es real y ahí está para el que le sirva ¿me entiendes? y sobre todo dar las gracias a Fernando Hildebrand que nos estará escuchando o estará omnipresente o lo verá como casi siempre luego a lo mejor dejará un comentario o me comentará por privado muchas gracias de verdad por darme también esa confianza para realizar el tema porque la verdad que pues bueno yo me he quedado maravillado Antonio con las experiencias tuyas y yo te creo obviamente te creo y digo una cosa bendita locura la que tenemos porque es la que nos va a permitir quizás ir un poco más en la vida quizás nos va a permitir tener una mayor evolución mental en la vida y es lo que yo pienso realmente y por aquí bueno el chat se está deshaciendo en elogios hacia tu persona muchas gracias Antonio dice Diego Jaimes que también agradezco que hiciera un poco el contacto también Vero Bojados también dice que muchas gracias que te creen obviamente Quiro Mantres dice un placer Antonio agradecido que hayas estado aquí contándolo también Diego Barranco que yo voy a ponernos un poco en tesitura estaría bien ver Antonio en una radio de aquí de España ahí lo dejo ahí lo dejo estaría bien que lo contara en vuestro programa Marilu Pintero muy buena también ha contado su experiencia ovni que algún día quiero que la cuente también Charo Pardo que además claro estaría bien que tu amigo controlador me contacte para que me cuente el caso Manises también pues bueno a José Manuel muy buena noche también a Beatriz bienvenida también a Spirit bueno pues ha habido mucha gente la verdad esto ha explotado con las historias con todo y muchas gracias Antonio y sobre todo que el misterio nos siga acompañando porque esto es algo maravilloso para nosotros para los que lo vivimos es algo realmente apasionante yo ahora mismo me voy a poner a leer como un descosido otra vez temas de ovni porque me ha picado el gusanillo me ha picado el gusanillo y me voy a poner a leer como un descosido otra vez y estos son los temas más importantes de la humanidad lo que pasa es que la gente no lo toma no le da el valor que corresponde exactamente pero cuando por ejemplo el congreso de los Estados Unidos ha empezado a estudiar estos temas es decir ojo señores que aquí hay algo quizás es que algo hay pero que ojo que en Chile ya se hizo en Brasil ya se hizo en España se intentó hacer pero se nos rieron en la cara pero pronto se volverá en Europa se ha hecho ahora mismo en la Unión Europea se ha vuelto a hacer o sea los gobiernos quizás a lo mejor no por el ámbito del tema ovni de decir bueno existen van más por el ámbito creo yo de la seguridad nacional pero algo hay y quizás lo que dicen muchos de nuestros amigos que quizás esa revelación pueda venir dentro de poco quizás no haya que esperar tantos años pero bueno Antonio te dejo ahora ya ya el tiempo se nos echa encima te dejo ya con todas las cámaras para ti solo para que te despidas del del canal y yo luego ya haré los anuncios pertinentes así que te dejo a ti las cámaras para ti para que te despidas por si alguien te quiere contactar si quieres dar tus redes sociales pues también estaría bien si vos lo deseas así que todo tuyo Antonio bueno para la gente que me escuchó y para el que me va a escuchar estos mensajes son para ti es decir yo los transmití por alguna razón así que son tuyos también no busco que nadie me crea no no es el objetivo porque la evidencia es tan sólida y contundente que no hay que creer nada o sea cuando las evidencias son sólidas no existe la creencia existen las posturas ¿no es cierto? están las definiciones pero esto no es como la fe esto es esto es real ¿ok? así que eso un abrazo a todos y bueno hasta siempre y bueno pues ya dicho esto el día 19 tenemos aquí a un grandísimo investigador ufológico como es Manu Carvallal viene aquí a Fenómenos Extraños a presentar su nuevo libro y vamos a dar pues traya un poco al tema de los fraudes al tema de las sectas ufológicas al tema también de los vividores que se dedican a engañar a la gente va a estar Manu Carvallal aquí ya me ha dicho literalmente me dejó entrever que prepare la metralleta porque va a ver y que sobre todo que va a haber curvas de las buenas así que este viernes día 19 Manu Carvallal aquí en directo con todos nosotros con las epifanías ovni su nuevo libro donde vamos a hablar alto y claro y el día 22 va a estar Carlos Ollés hablando de un caso que él mismo vivió ahí lo dejo de un suceso ovni un contacto que él mismo es el propio testigo así que ahí lo dejo así que buenas noches amigos y esto ha sido Fenómenos Extraños con Diego Claramonte sed buenos y que el misterio os acompañe buenas noches amigos chao 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 Gracias.